Saludos. Titulamos este vídeo En tierra plana no hay bosques. Exposición RT12 FFF34. Y el subtítulo sería Táctica del cuco secundario, porque nosotros en un vídeo anterior lo hemos titulado Táctica del cuco primario. Que consistía, y lo recordamos, en crear unas alternativas a la teoría oficial espacial, pero estas alternativas estar creadas con fallos, dijéramos así, estructurales, con fallos que terminarán refutando dicha teoría. Esa era la táctica del cuco primario, porque dijimos que el cuco ponía huevos de tal manera que engañaba al pájaro que tenía su propio nido. Pues muy bien, nosotros pensamos que surgen, están surgiendo teorías sorprendentes que tienen parte de verdad, pero que en realidad son, dijéramos así, trampas. Son la misma estrategia del cuco, por eso lo hemos llamado cuco secundario, porque una vez que se crea la alternativa, pues se le añaden, se le añaden nuevas teorías, que suelen ser acogidas por estos seguidores, por estos seguidores de las teorías alternativas. Las acogen con cierto entusiasmo, pensando que están descubriendo más verdades, porque descubren que les han engañado, pero lo que quizás no sospechan es que son también, dijéramos de esta manera, como lo vamos a exponer en un siguiente vídeo, pues huevos envenenados del cuco. Entonces nos sorprende, muy bien, nos sorprendió que precisamente esta teoría que se está difundiendo con el nombre de en la tierra plana no hay bosques, nos sorprendió por qué relacionar directamente la tierra plana con estas otras teorías que aporta dicho vídeo, que está siendo muy difundido, incluso se están creando grupos, están creando grupos de tierra plana, no hay bosques en la tierra plana. Entonces, nosotros exponemos nuestra opinión y nuestra investigación de que dicha actitud o dicha creación de dicha teoría, pues en realidad es un huevo envenenado del cuco. Entonces, nosotros en este primer vídeo vamos a hacer la exposición, porque este vídeo, pues es muy denso, y personas a lo mejor no habrán, no tendrán conocimiento. Entonces vamos a hacer la exposición, la síntesis. Nosotros recomendamos que las personas vean el título y vean el vídeo, vean el vídeo original. Nosotros hacemos una síntesis en este y una exposición en este vídeo, pero en otro posterior, pues daremos también ya un análisis, un análisis crítico de él. Entonces, para decirlo, para decir primeramente en síntesis también las ideas que te difunde este vídeo, que vamos a ir viendo de una manera rápida, sería que hubo árboles gigantes, árboles gigantes que serían las montañas actuales y los volcanes, serían testigos de ese mundo. Y que los hombres del reciente pasado y del pasado más remoto, pues destruyeron y destruyen este mundo de árboles gigantescos. También se nos dice en ese vídeo que existió una super tecnología que cortó los picos de montañas y oradó la tierra, dejando sus residuos, que serían las escombreras, que serían volcanes, volcanes y desiertos, pues serían los residuos de esa destrucción de árboles. Porque nosotros decimos, no estamos hablando de árboles de 100 metros, nos está hablando este vídeo y nos habla de árboles de kilómetros, de 6 kilómetros de altura y hasta de 60 kilómetros de altura. Por tanto, esto es de lo más sorprendente. Entonces, y nos choca un poco que se acoja de una manera rápida, dijéramos estas ideas. Entonces, también decir que esta tecnología, nos dice el vídeo, que ha seguido actuando hasta tiempos recientes, hasta hace unos 200 años, y que precisamente en esa fecha de unos 200 años, pues hubo una guerra nuclear, de la cual no tenemos noticia nosotros. Hubo una guerra nuclear que dio lugar a un invierno, a un invierno del año 1816. Entonces, también nos dice el vídeo que en realidad estamos perdiendo el tiempo, estamos perdiendo el tiempo, y esto es importante, pues con las teorías, las teorías de la tierra plana o de la tierra hueca, o otro tipo de teoría sobre la tierra. Estamos perdiendo el tiempo, mientras que los amos de este mundo, pues siguen destruyendo nuestro planeta. Y también termina este vídeo, termina este vídeo con unas frases sacadas del Antiguo Testamento, que parecen confirmar lo anterior, y que nos da, o eso es lo que pretende, nos da cierto consuelo y cierta esperanza, esas palabras del Antiguo Testamento. Nosotros aquí, en este vídeo, no entramos al análisis, solamente a la exposición. En el siguiente, pues ya entraremos a nuestra crítica o nuestra opinión. Pasamos al vídeo. Entonces, estamos viendo el título de, en tierra plana no hay bosques. Y nosotros le hemos dicho, táctica del cuco secundario. Estamos viendo a la izquierda, que es la táctica que dijimos del cuco primario, que pone huevos, como estamos viendo, pone un huevo, que se ha convertido ya en un auténtico polluelo del cuco, y entonces se elimina los otros huevos. Es decir, nosotros dijimos, pues las teorías alternativas nacen con una obsolescencia programada. Es decir, tienen el fallo en su interior. Eso es lo que nosotros pensamos. Y a la derecha vemos como ese mismo polluelo ya dobla en tamaño al auténtico dueño del nido, y el auténtico dueño del nido, pues lo sigue alimentando. Entonces nosotros decimos, pues estas teorías alternativas, como la de que no hay bosques en la tierra plana, pues lo que hacen es seguir alimentando, seguir alimentando a la teoría alternativa. A la teoría alternativa, por ejemplo, de la tierra plana. Y suele acogerse, primeramente, pues con cierta satisfacción, pero en realidad lo que consiste es en un huevo envenenado. Esa es nuestra opinión. Entonces vamos a pasar, seguidamente y de una manera rápida, porque nosotros recomendamos que se busque este canal que estamos viendo aquí, y este título, que no hay bosques en la tierra plana, despierta. Recomendamos que la persona lo busque y lo vea, y entonces tendrá más elementos de juicio. Así, por lo visto, parece ser que es un canal ucraniano, que se presenta como no conociendo bien el inglés, y hace este vídeo, este vídeo muy denso. Cualquier persona que lo vea la primera vez, pues se quedará anonadado, no sabrá en un principio que ve, que comprender. Porque nosotros pensamos que esto realmente lo que facilita es el confusionismo en un principio. Entonces, vamos a ir de una manera rápida diciendo lo más sorprendente. Lo más sorprendente es que, por ejemplo, a la izquierda estamos viendo aquí lo que se llama un tocón, que es un tronco cortado de un árbol. Y a la derecha estamos viendo la Torre del Diablo, que es una montaña que está en el estado de Wyoming, en Estados Unidos, y que tiene unos 380 metros de altura. Y que nos dice la ciencia oficial, que se formó hace unos 200 millones de años. Pues muy bien, lo primero que nos sorprende es que se nos diga que realmente lo que estamos viendo a la derecha de la Torre del Diablo, en realidad es un árbol, un árbol que también ha sido cortado, y ha sido cortado intencionalmente. Esa es la tesis que nos propone este vídeo, y que va a seguir desarrollando. Tenemos que decir que lo desarrolla muy bien. Lo desarrolla con pasos, con pasos muy, dijéramos, muy sistemáticos. Entonces, viendo ese tocón, o viendo esa Torre del Diablo, y sabiendo, por, dijéramos así, proporciones matemáticas, que hay 300 metros de diámetro en la base, haciendo la multiplicación por 20, que tenemos aquí a la derecha, es como se establece la real altura que tendría realmente, si no fuese sido cortada esa Torre del Diablo. Pues tendría unos 6.000 metros de altura, es decir, 6 kilómetros. Esto choca muchísimo la primera vez que se tiene conocimiento. Un árbol de 6 kilómetros de altura, pero eso es lo que nos propone este vídeo, y lo hace muy bien realmente. Entonces, porque resulta que no solamente ya pasa a ese ejemplo, sino que nos dice que otros muchos son mayores que incluso 6 kilómetros. Así, por ejemplo, en montaña, en Ciudad del Cabo, en África, pues ese monte o esa montaña, pues tiene un diámetro de 3 kilómetros. Entonces tendría una altura no ya de 6 kilómetros, sino ese árbol tendría unos 60 kilómetros de altura. Imaginen eso, un árbol de 60 kilómetros de altura. Eso no cabe ahora mismo en nuestra capacidad intelectual, evidentemente. Pues esa es la tesis principal de este vídeo. Entonces, remitiéndonos a, porque el vídeo también lo hace paso por paso, remitiéndonos a lo que nos dice la ciencia actual de los árboles más grandes, pues tenemos la secuoya. Las secuoyas, sobre todo, que están en el estado de California. Y entonces aquí nos habla Wikipedia de que una de las mayores, pues sería de más de 100 metros de altura. Pero de 100 metros a kilómetros, a 6 kilómetros, o a 60 kilómetros, pues eso realmente choca a la mente. Entonces, también el vídeo, pues hace un recuento o un recorrido por la historia y nos estamos viendo aquí a esas secuoyas de California en fotos antiguas. Vemos aquí un hombre y estableciendo las mismas proporciones, averiguando el diámetro, pues nos llega a la conclusión de que esa secuoya que ha sido cortada, y eso sí es real y eso es verdadero, pues tendría unos 105 metros de altura. Eso sí es cierto y real. Pero de ahí se pasa también a la otra, al otro tipo de proporción. Entonces también en estas fotos, pues también nos dicen estos árboles gigantescos que hubo, que hubo y que sigue habiendo algunos, pero en peligro de extinción, podemos decir, en California. Entonces nos pone aquí como el hombre lo destruye todo. Y entonces sigue otra tesis o otro conocimiento que nos da totalmente sorprendente este vídeo, es que nosotros en las fechas de 1780 a 1815, pues experimentamos una guerra nuclear. Nosotros no tenemos noticias, no tenemos noticias las personas normales de esa guerra nuclear, pero este vídeo nos dice que hubo una guerra nuclear, y que precisamente a esa guerra nuclear, pues se salvaron algunos de los árboles como estas secuoyas, porque hubo después de esa guerra lo que se llamaba un invierno, el invierno nuclear de 1816, que terminaría con la mayoría de todos estos árboles, ese invierno nuclear de 1816. Pero esta secuoya que estamos viendo en la foto y estas siguientes que estamos viendo, pues se habrían librado, porque estas fotos son de 1880 a 1920, lo cual quiere decir que sobrevivieron a esa catástrofe. Serían supervivientes, pero supervivientes que ahora finalmente el hombre, como estamos viendo aquí, pues los tala, los tala y los destruye. Entonces, después, tenemos, tiene que pasar evidentemente, pues a intentar demostrar que la piedra, que la piedra de la torre del diablo y de estas montañas, pues anteriormente eran vegetales, eran árboles, y entonces nosotros sabemos, y eso es patente y real, que existe la madera petrificada, que se le da el nombre de silópalo. Así, por ejemplo, nos muestra aquí unas imágenes de lo que son realmente maderas que se han petrificado. Esto para sustentar la idea de que esa torre, pues anteriormente, pues era un árbol, era madera, y ahora se ha convertido en piedra. Entonces, aquí empieza, y lo hace muy bien, a darnos las pruebas. Se nos dice que, oficialmente se nos dicen que esa mesa o esa torre del diablo, pues es resultado de una función magnética en el interior de la Tierra hace unos 200 millones de años. Eso es lo que nos dice la ciencia oficial. Pero a la izquierda estamos viendo, estamos viendo, dijéramos de esta manera, el tipo de corteza que son columnas, columnas basálticas y hexagonales. Y eso realmente, pues no es producto, dijéramos de esta manera, de una fusión magnética normal. Y él lo demuestra, lo demuestra, y nosotros en eso, pues, sí le tenemos que dar la razón. Así nos dice, lo ponemos en entrecomillado, roca ígnea solidificada, porque eso es lo que nos dice la ciencia, que es una roca ígnea que se ha hecho sólida. Pero vemos aquí, y vemos a la derecha, como este tipo de columnas basálticas, pues siguen un patrón hexagonal. Siguen un patrón hexagonal. Y entonces, está formada, son prismas hexagonales. Y entonces, el autor del vídeo, pues, nos va mostrando las similitudes. A la izquierda tenemos un tronco de árbol normal, y a la derecha, pues, lo que sería la base de la torre del diablo, que vemos que sigue las mismas curvaturas. La misma curvatura para sostenerse. Y entonces, aún ahondando, pues, nos viene a decir, pues, lo mismo que pasa a nivel más pequeño, en árboles más pequeños, pues, también puede pasar en árboles gigantescos de un pasado, porque todo el universo es fractal. Lo pequeño, lo pequeño, pues, se transforma en lo grande, y viceversa. Y también, para apoyar su teoría, pues, nos dice, que la estructura cristalina hexagonal de los copos de nieve, pues, son también idénticas al patrón hexagonal que sigue en las columnas basálticas de la torre del diablo. Y siguiendo con esa inferencia, o esa deducción, pues, nos dice que aquí tenemos a la izquierda el tallo del lino, y a la derecha las cerdillas de panal de las abejas, porque la naturaleza construye en forma hexagonal. Entonces, ya nos está diciendo que realmente, pues, esa torre del diablo, como tiene esa estructura hexagonal, pues, antes era un ser vivo vegetal, como, por ejemplo, el lino. Es decir, que es realmente un árbol. Un árbol que ha sido cortado. Así nos expone, seguidamente, muchos ejemplos de que ese tipo de árboles, o de mesas, que se les llama, que han sido cortadas por tecnología, nos viene también a decir, y esa es otra idea muy sorprendente, el tipo de tecnología que tendrían que usar, o qué tipo de humanidad tendría que tener esa tecnología, pues, nos muestra imágenes por todo el mundo de ese tipo de árboles cortados, que actualmente les llamamos montañas. Así tenemos en Australia. A la izquierda es un árbol normal, y a la derecha, pues, sería una montaña de Australia. Aquí sería en Italia. Vemos arriba un tronco normal, y abajo vemos una montaña de Italia, cortada de esa misma forma. También en África, en Namibia, estamos viendo aquí el tipo de árbol a la izquierda cortado, y a la derecha el monte, o la montaña real. Y así sigue poniéndonos muchos ejemplos. Nosotros hemos cogido unos cuantos. Aquí también tenemos en Canadá, vemos a la derecha el tipo de árbol cortado, se le llama tocón, y a la izquierda vemos los montes reales de Canadá, y nos dicen que realmente son lo mismo, en su origen eran lo mismo, eran árboles todos, nos viene a decir. Y nos pone también sobre la tecnología, la tecnología capaz de hacer esas realizaciones. Pues nos dicen, igual que en nuestra actualidad, nuestros amos, es decir, los que en la sombra dominan este mundo, pues destruyen, como están haciéndolo actualmente con esta maquinaria actual, y en el pasado destruyeron la esencia de los árboles. Por eso los cortaron, para destruir su esencia y servirse de ella. Y entonces nos dice que todo, muchas de las manifestaciones que nos parecen que son manifestaciones de la naturaleza, pues en realidad son desechos, son escombreras, son pilas de residuos o escoriales, como estamos viendo aquí, nos diría que la máquina ha pasado recortando, y eso es un desecho. Y que todos los volcanes, los volcanes y desiertos, pues en realidad son pilas de residuos. Así vemos arriba el monte Fujiyama, Fujiyama, en Japón, de 3.776 metros, que en realidad nos dice que es una pila de residuos, como estamos viendo aquí, más abajo, acumulativamente, esos residuos. Y por tanto, como para hacer ese tipo de trabajo enorme, pues nos habla ahora también, otra cuestión que nos incluye en este vídeo, pues la cuestión de la super tecnología necesaria. Y nos dice, también de un modo sorprendente, para nosotros no mucho, pero para otras personas sí, que hace unos 200 años, la civilización estaba más avanzada tecnológicamente, y nos da una serie de muestras. Y nosotros ponemos solamente algunas. Así nos dice, por ejemplo, el baño de granito, de 1.784, 1.820, de un peso de 48 toneladas. Nos dice que eso, y lo explica muy bien, actualmente con la tecnología actual, no es posible realizarlo. También nos muestra la columna alejandrina de 1.834 en granito, de 27 metros de alto, y un peso de 600 toneladas, que eso tampoco es posible realizarlo. Y así nos pone muchos más ejemplos. Nosotros de eso tenemos conocimiento, de que ha existido super tecnología, pero él nos dice que hasta hace 200 años, la teníamos, y que ahora ya no la tenemos, lo cual es sorprendente. Y esa misma tecnología, pues aquí en Ucrania, pues sería la que ha realizado estos túneles, que estamos viendo, que estamos viendo aquí a la derecha. Vemos aquí las casas pequeñitas, estas casas, que nos dan idea del tamaño, y nos dicen que ese tipo de tecnología, pues estaba y ya realizándose en 1890, pero que se ha perdido. Y finalmente nosotros vamos rápido, porque estamos exponiendo, estamos haciendo una exposición. En el siguiente vídeo, lo que haremos será un análisis. Entonces también finalmente termina, pues dando sustento espiritual, dijéramos de esta manera, pues unas frases de la Biblia del Antiguo Testamento. Nosotros la hemos cotejado con dos Biblias, la Biblia Nácar Colunga, y la Biblia del Peregrino. Estos dos capítulos de Isaías. Entonces aquí lo tienen para que lo lean, pero nosotros vamos a poner la traducción que da la Biblia del Peregrino, la edición de 2001. Esto sería dentro de lo que sería una sátira contra el rey de Babilonia. Nos dice, hasta los cipreses se alegran de tu suerte, y los cedros del Líbano, desde que yaces ya no sube el talador contra nosotros. Es decir, esto tiene relación con los árboles gigantes que eran cortados. Nos dicen, desde que yaces, es decir, desde que el rey de Babilonia ya no tiene acción, pues ya no sube el talador contra nosotros. Porque esto refuerza la idea, quiere reforzar la idea de que en el pasado, en este pasado lejano, pues se terminaba con estos árboles gigantescos. Y nos dice, los que te ven se te quedan mirando, meditan tu suerte. ¿Es este el que hacía temblar la tierra y estremecerse los reinos? ¿El que dejaba el orbe desierto, arrasaba sus ciudades y no soltaba a sus prisioneros? Isaías 14, 8, 16, 17. Es decir, está haciendo una sátira, como diciendo, el que tenía tanto poder, hasta arrasar y talar estas montañas, pues ahora ya ha perdido ese poder. Entonces, esto lo incluye, lo incluye al final de este vídeo. También tenemos que decir que existen otros vídeos que no en castellano, para traducirlo del inglés, que no hemos visto esta traducción, o sea, estos capítulos finales del vídeo. Y también otro tema del Antiguo Testamento, de los Salmos, que vamos también a traducir con la Biblia del peregrino, que nos dice, Dios se levanta en la asamblea divina, rodeado de dioses juzga. No saben, no entienden, caminan a oscuras y tiemblan los cimientos del orbe. Yo declaro, aunque todos seáis dioses e hijos del Altísimo. Y en esto hace hincapié, hace hincapié el vídeo. Nos dice que todos somos dioses e hijos del Altísimo. Lo que pasa que nos dice que caminamos en la oscuridad. Esto aparentemente nos da una cierta esperanza al final del vídeo. Y entonces también al final del vídeo, incluye estos mismos pensamientos. Nos dicen que somos dioses, somos hijos de Dios, a la imagen del Más Alto Dios. Y nos dice Yahweh o Yahvé. Entonces esto, pues para nosotros, ya le daremos nuestra interpretación. En el siguiente vídeo. Vídeo. Y finalmente nos dicen, tú no eres ganado. Tú no eres un ganado. Es decir, es como si al final del vídeo, pues nos dijesen que nosotros tenemos una dignidad. Y entonces de esta manera, pues el vídeo, pues parece, parece darnos esperanza, y parece darnos comprensión, y parece, parece buscar la aceptación de las personas por este vídeo. Entonces, nosotros, esta sería la exposición. Y una de las frases que también nos dicen, y que hace relación, hace relación con los modelos alternativos de la Tierra, nos dice, mientras que estamos, o mientras que estáis, buscando la teoría alternativa correcta a la Tierra, e investigando y discutiendo si la Tierra es plana, o si la Tierra es cóncava, o de cualquier otra forma, pues los amos de este mundo, pues están devastándolo todo. Y también nos dicen, si piensas que lo que te han enseñado, pues era verdadero, pues entonces estás dormido. Y si piensas que la Tierra es plana, pues estás medio despierto. Estás medio despierto. Entonces, nosotros terminamos aquí, en el siguiente vídeo, daremos lo que nosotros consideramos nuestra interpretación, porque nosotros, ya lo decimos de un modo rápido, pensamos que, por ejemplo, esta teoría tan reveladora, y tan sorprendente, relacionando la Tierra plana, con estos conceptos de los bosques, de los bosques gigantescos, esto junto con también, por ejemplo, otras teorías que también salen relacionadas con la Tierra plana, por ejemplo, de que no existieron, y no existen, y no han existido los dinosaurios, pues para nosotros, este tipo de teorías, en realidad, son tácticas, de lo que nosotros llamamos, el cuco secundario, es decir, añadir, añadir a las teorías alternativas, otras nuevas teorías, y nosotros vamos, en el siguiente vídeo, pues a expresar, que se persigue con esto. Terminamos deseando, para nosotros y para todos, el mayor discernimiento. ¡Gracias! ¡Gracias!